Gracias efectivamente debido a que hace varias semanas el agua le está llegando contaminada a sus hogares. Residentes de Ciudad Juan Bosch en Santo Domingo Oeste exigen a las autoridades identificar la razón y solucionar el problema. A veces sale turbia, a veces sale clara. No sé a qué se debe ese problema, porque donde quiera que haya una cuestión de la casa, un tanque, debe haber filtro. Se está yendo mucho, llega sucia y cargada de cloro. Cuando se puede consumir es llena de cloro, demasiado cloro, que en la mata se les pueden echar, porque la mata se seca por el cloro que tienen. Entonces es un tema que sería bueno resolverlo. Dicen además tener temor de que el agua turbia que están recibiendo con frecuencia en sus apartamentos genere un brote de enfermedades y perjudique la salud de cientos de familias. Un agua sucia uno no la puede utilizar, simplemente para los baños, únicamente. Y nosotros a veces, la que más usamos es de botellones, pero que a veces uno no tiene para los botellones. Pero ahora mismo, hace como tres o cuatro días que está llegando sucia. Hoy experimenté y hoy está llegando más clara. Aunque los comunitarios de Ciudad Juan Bosch dicen que no han detectado ningún olor extraño en el agua, sin embargo entienden que las autoridades deben realizar análisis para identificar cualquier posibilidad de contaminación. Algunos edificios son peores, duran más, no vienen, en fin. Pero antes de ayer estaba sucia, supualmente sucia, sucia, sucia estaba antes de ayer. Las familias supuestamente han reportado el caso a la CAS y aún así continúan recibiendo el agua turbia. Los comunitarios de Ciudad Juan Bosch indicaron que no son uno ni dos los apartamentos que están recibiendo el agua turbia, sino todo el complejo habitacional. Esa es la información que tengo hasta este momento. Retorno con ustedes a los estudios.